Y ahí le mando a Samuel Lentón, a Luis Amir y Samuel Lino Ay, ven de nuevo para poderte besar Son tus labios los que me quiero rogar Ay, ven de nuevo para poderte besar Son tus labios los que me quiero rogar Ay, ven de nuevo con ese mismo sabor Que tiene tu amor y que tanto yo prefiero Ay, ven de nuevo con ese mismo sabor Que tiene tu amor y que tanto yo prefiero Y ahí le mando a Samuel Lentón, a Luis Amir y Samuel Lentón Y ahí le mando a Samuel Lentón, a Luis Amir y Samuel Lentón Y ahí le mando a Samuel Lentón Y ahí le mando a Samuel Lentón Buen palme, buen palme Ay, si te han dicho algo que ya me imagino No lo creas y ven de nuevo conmigo Ay, si te han dicho algo que ya me imagino No lo creas y ven de nuevo conmigo Ay, 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 ven de nuevo conmigo Manolo Gil, Julio César Kelvin y Oscar Bueno